Un saludo Ya. Eso es todo, ¿verdad? ¿Quién sigue? Y después en el... Ya la limpiamos. ¿Cuántos minutos? Ya la afrontaron. Con razón dijiste que eran 30 mil huevos. Pues vea cómo se ve. Acá, mira, aquí hay una piscina. ¿Pero cómo aquí en la casa? Sí, me voy a hacer un pequeño de más facilidad. Ahora, ya que tienen todas sus aletas, entonces vamos a agarrar estos platos de micel así de cabeza. Las que necesitemos, las que sean necesarias, que se van a extenderlas todas sus aletas. Y el jaguado. No necesitan otra lavada. Les faltaba que también las membranas se delitan. Y se dan cuenta que tienen como una pielesita, como una vasocita. Y eso lo necesitan quitarse lo totalmente, porque eso también le da fuerza. Y ahora que la gestión ya pueden pasar a lavar la gestión. Eso también sí. Sí, 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 sí. Yo por ser que no me quedé especialmente. Nada más se quedan ahí. ¿Estaba con la gente de la noche? Yo. Entonces, vamos a ir a los tiempos. Y les pregunto. Sí, vamos a ir por la mano. ¿Y en la puerta? Por favor, por la mano. Yo los imagino así como monstruos. Sí. Sí, así como ella va a estar... Maybel va a estar en el centro de las 10. Así, mira, Tom, que puede grabar este. Aquí hay plats. Ahí hay más. Plats van a abrir así. Ahora extenderlas. No los vayan a encimar ni una, porque cuando lo levan, se levanten su arranca. Acá hay que no se apeguen tampoco. Ahí hay muchos platos. ¿Y cuánto tiempo... Acá? ¿Qué es lo que terminó de cortar? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las delinas? Es, en lo que termino de cortarlas, ya las voy a extender. ¿Cuáles son las delinas? ¿Esta? Sí, sí, esa tiene mucha carne. Le dejé mucha carne también. ¿Verdad? Las meras, pues, se las... Las meras, este... ¿Una la verdad es? Sí, no la verdad es. ¿Cómo lo puedo hacer? Pero las últimas dos. No va a quedar. Y no se pueden ir. ¿Debe estar aquí? ¿Puedes pedir esto, bella? Para el cuello de un vestido. ¿Verdad? De playa. ¿Cuando el carnaval, no? Sí, para los que te buscan las fiestas, así. Ah, me echaré muy aguadoras. Voy a darme unos tejidos y le voy a poner eso. ¿Hay un plato? Sí, ¿verdad? ¿Para qué estén viendo? Parece para un penacho también. Para un sombrero, sí. De esos del coqueto, de lado. Lo siento, pero a mí me voy a dejar sin plato. Lo siento, perdón. No, no, no hay más. No, no hay más. No, no hay más. Ahí hay más. Es que necesito sacarle. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así en el agua? ¿Nomás un gatito? Sí, un gatito. ¿Puede ser suficiente? Sí, es suficiente. ¿Lo vienes más tiempo? Sí, quedan muy aguadas. Sí, como que se...